¡Y pum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a Tieta Hermosa, Preciosa Familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo, querido video del mundo de la acción y hoy vamos con una patita más ¡Una ronda más! ¡Algo buenísimo! ¡Ultra mega genial! ¡Fabuloso hay en este momento! ¡Bajamos la música! ¡Porque nos vamos al chiste sin censura! ¿Y con quién partimos? ¡Pucha de play! ¿Ok? ¡Se llega el momento de Iván Arenas! ¡Eeeeh! ¡Se viene el Profesor Rosa, mi bro! ¡Rosa, Rosa, Rosa, Rosa! ¡Gere, gere, 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 gere! ¡Había! ¡Cocque, coca, 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 coco, coca, coco, toco, coque! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué mierda le pasó a él? Yo creo que sí, sí. Una reunión en el zoológico y el director ejecutivo el zoológico con todos sus asesores se vaciaban, bueno, no vayaban a otro para acá diciendo, no, está la cagada. No, hueón, vos fuiste el culpable saco de bola, hueón, chajista de la gorila, hueón. Te dije, hueón, que tenía que echarla con pareja ahí la gorila, hueón, está en la época de celos, hueón, está caliente, la hueón está dejando la cagada en la jaula, hueón. ¡Una gorila en la jaula, hueón! ¡Tiene ganas de aparearse! ¡Tiene la media cagada! ¡Pah! Se escuchaba, hueón, y la gorila mierda agarrando los barrotes, hueón. ¡Una noche, señor! ¡No, hueón! Le salieron apetando el raja y la gorila está dejando la cagada, hueón. ¿Y qué vamos a hacer, hueón? ¡Puta, no sé! ¿Cuántos saldrá a traer un gorila? ¡No, no digas, hueón, hueón! ¡Hueón, aquí ahora estáis locos! ¿Cuántos saldrán a dejar la cagada? ¡Rompe todo el zoológico con esa mierda caliente y dejarla cagada, hueón! ¿Has visto, hueón, la cantidad de músculo que tiene la gorila de mierda? ¡Es par de tetas, hueón! ¡Puros músculos, hueón! ¡No, hueón, no hay caso! ¡No alcanzamos a traerle a un gorila, hueón! ¡Hay que bailarlo de otra manera! ¡Alguien que le ponga ahí, hueón! ¡No! ¡Una persona que le ponga a la gorila, hueón! ¡Que tenga pellejos, hueón! ¡Que no venga con un hueá, que no se fije en la hueá de los pelos, hueón! ¡Que no vea, que no vea que es gorila, hueón! ¡O en último caso que el hueón tenga la lentilla, hueón! ¡Puta la hueá, hueón, y quién podría ser, hueón! ¡Ofe Esclama, hueón, 500 luquitas, hueón, por 500 luquitas! ¡Un hueón que le haga el peño a la gorila, hueón, por 500 luquitas! ¡Y no salve el zoológico, hueón! ¡Ni miré! ¡Que a la jabra la tiene para la cagaya, hueón! ¿Y quién podría ser, hueón? ¡Carlitos, po, hueón! ¿Qué es, Carlitos? ¡Carlitos, mamá! ¡Carlitos, cari, 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 cari! ¡Eh, Carlitos, hueón, es el único hueón, es el único hueón que desde que llegó la gorila al zoológico, hueón, se mete a la jaula, conversa con ella, le hace cariño, y a la tienda le lleva el alimento, le limpia la orina, hasta le limpia la raja, hueón. ¿Para qué, Carlitos, el madre, guau? ¡Y aguantará, Carlitos, hueón! ¡Puta, hueón, le va a ofrecerle las 500 lucas, vos cómo sabés, hueón? Por 500 lucas un ratito nomás, si es para calmar a la hueona nomás, no es para que se enamore, po, hueón. ¡Puta, ya, hueón, van a hablar con Carlitos, hueón, van a hablar con Carlitos, le dice, Carlitos, ¿y cómo estáis con la gorila? Bien, dice, hueón, buen animal, bonito, hueón, es simpática la gorila. Oye, Carlitos, y vos, puta, ¿vas sabés que está en celo, hueón? Sí, pero, no, pero, conmigo está calmado. Pero, pero, Carlitos, está dejando a la gorila así, pero, pero, si le va a pasar, si la época de celo pasa, hueón. Oye, pero, Carlitos, puta, chula, no, po, hueón, ¿en qué? ¡Pura, Carlitos, mira, 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 hueón, es una mierda, po, hueón! Oye, Carlitos, vos por 500 lucas se lo... ¿Qué, hueón? Por medio millón se lo ponía o no se lo ponía, hueón? ¡Pura, Carlitos, no pongáis, hueón, no pongáis problema, po, Carlitos, ¿qué te cuesta, hueón? Yo, la conocí, hueón, habéis estado con ella, la alimentáis, hueón. No pongáis problema, pobre. Puta, vos la querís, de alguna manera, reconoce que la querís, po, hueón. Puta, pero no es el amor que me están hablando ustedes, hueón. No, estáis locos. Y 500 lucas, ¿cómo? Si con 10 minutos traerlo a su lado, hueón. Se escucha, dijo, Carlitos, con 500 lucas, me pagan 110, hueón. Digo, ya, 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 hijo, me con hueón. Pero yo pongo tres condiciones. Primero, dijo, nada de beso, nada de beso. No me vengan con hueón, nada de beso, hueón. Segunda, segunda condición. No me vengan con hueón, que después tú, un hijo de la hueón. No, a mí, esa, hueón. Que su madre, eso, re, hueón. Me la van por firmar. No. Por firmar y todo. Y tercera condición. Mínimo necesito una semana para juntar las 500 lucas, po, hueón. ¡Oh! ¡Oh! Pensó que él tenía que juntarlas para, para cogerse a la gorila. No, que su madre tiene que estar muy necesitado. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, la ronda sigue corriendo, señores. Tercera ronda de chistes en nuestro Sin Censura. Ok. ¡Ay, papá! Ya, vamos a hacer un poco más. Con el besito para comenzar. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ah, ya! Parte el pato de los atletas de la risa. ¡El chino! O sea, el pato. ¡El pato! ¡El pato! ¡El pato! Gracias, hija. Mira, eh, ¡cále, para allá! Da gusto venir a este programa porque no te pagan, pero puta que son ricas las minas. Hay uno que va a dormir afuera aquí, ¿eh? Sí, es verdad. Oye, fue un compadre en el metro, andaba un compadre en el metro, así como educado, así como de técnico, corbata, un caero profesional en el metro. Y se acerca el guardia y le dice, escondía, copete, vos, conchetumare. Está tomando. No. Bueno, compadre, viene educado, así al metro, ten en corbata, elegante, dos metros. Y le dice al guardia, amigo, ¿usted me puede decir cómo llego a la estación Escuela Militar? Mire, caballero, es el guardia, usted va a tener que bajar de nivel. Ya, conchetumare, dime cómo. ¡Sucho! Buenísimo, cortito es buenísimo, cortito es buenísimo. Claro, los niveles para hablar, de buena forma o de mala forma. Y en el momento, el Luchito Arena Jr. ¡Bravo! ¡Puro Chile! ¡Puro Chile! ¡Para esta cadena nacional, la hueá! ¡Se dedica al país! Oye, dos amigos, ¿ah? Luchito, antes que empiece, antes que empiece. ¿Qué? Tengo una minita, ya, que quizás le gustaría que le diera el beso a usted. A ver, por favor, veamos. A ver. A ver. A ver. ¡Está rica! ¿No salió la primera vez? ¡Claro! Oye, dos amigos se encontraron y uno le dice al otro, oye, compadre, no sé qué hacer para perder peso, guadón. Sabéis que estoy un poquito gordo, guadón. La verdad, mi señora me cuenta que tengo mucha grasa, guadón. ¿Cacháis que estoy un poquito pasado de los kilos, guadón? Sí, es verdad, es verdad. Sí, es verdad, es verdad. ¡Es verdad, es verdad! ¡Y no es chiste! ¡Y cada vez, 12 y 8, me dijo, bueno, podéis poner varias alternativas, compadre. Podría ser, por ejemplo, la dieta napolitana, que pisa en la mañana, pisa en la tarde, pisa todo el día, pisa. Claro, también podía hacer la dieta del oso, que cuando lleguís con el plato de comida, ¿cuándo te vas a comer la cuchara? Y decís, oso, ¿va? Dieta. Buena, buena. Si no, también podía hacer lo que hago yo, compadre. ¿Qué haces tú? Puta, hace un mes, compadre, que estoy dedicándome, guadón, a las peleas del todo, ¿vale, guadón? Y con eso he perdido peso, guadón. ¿Y cuánto he perdido? Mira, he perdido como 45 gramos de peso en un mes. ¡Una cagada, guadón! ¡Pero, 45 gramos en un mes! Puta, si eso es lo que pesan los dientes, pues, guadón. ¡No! ¡Le han sacado la boca! Seguimos con nuestra ronda de chistes. Estamos en la ronda 3. ¿Se viene quién? ¿Avísenme el tiro? ¿Ah? ¿O cualquiera? ¡Ya, cualquiera! ¡Ya, cualquiera! ¡El maga, ya! ¡El maga, ya! ¡Que lo elija el público! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Ya, o qué? ¡Charlie va a hablar! ¡Vamos, Charlie! Dijeron cualquiera, está bien, está bien, dale. Ya, que elija el guam. Ya, que elija el guam. Ya, que elija el guam. ¡Oye! Oiga, Charlie se ha pegado. ¿Sus buenos cañonazos? ¿Usted lo ha visto ahí? ¡No, sin gritar! Oye, de viejo. ¿Cuál es que está yo ando gritando, guadón? Que la... ¡Ah, la Katy y el guam. ¡Ya, ya! Hasta el chico camo pasó por la ronda, guadón. A la otra la dejó a turnia, guadón. ¡Me llega por el interno! ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy no me jáis ha cenado. Me llega por el interno otro piropo, Sergey Arayovsky. Se lo voy a dedicárselo a usted señora. Charly, Charly cálmate weón, cálmate Con esto terminamos el video, cálmate Charly Cuidado Pásame la florcita para acá Asegúrate Oye, se te quedó el fondo en el asiento Se me vino para adelante Oye, no se confunda la gente No es la Camila Andrade Quien fuera aceituna Para vivir en tu empanada A las personas que son de otro país Se les dice empanada A la parte de la mujer ¿Qué es eso? Es Serguei Arayeski Ah, era una foto de un chico reality Que lo pillaron parece ahí toqueteándose ¡Guau! Hola, Certeña El tremendo contador de chistes que está aquí acompañándome ¡Eh, se cuenta chistes! Yo voy a intentarlo con uno Que estaban ahí dos golfistas Jugando golf, obviamente Uno ponía el palo Otro ponía las bolas Y el pelado ponía en hoy yo Oye, esta es lo mejor, güey ¿Puedo jugar? Ya, yo pongo el palo ¿Qué pones tú jugando? Tú pones las bolas Ya ¿Y tú? Ya, yo pongo el resto ya Oye, el güey está listo para pegarle a la buena pieza Cuidado, no te hayas equivocado, güey, con el vino, güey Y no viene un funeral, güey, pasando justo por la calle frente a la cancha de golf Y el güey lo cacha Se pone firme, güey, se saca el jockey Se lo pone aquí Y espera que pase todo el cortejo en esa música Bien educado, ya Jugando golf Jugando golf, güey Chuchi, el amigo que estaba al lado, güey Hoy la cagaste, puta, que soy formal, güey Oye, güey, me sorprendiste, güey Fue la función por un federal, güey Bueno, mal que mal, estuvimos casados 30 años, güey ¡Era la señora, güey! No, era la señora y se fue a jugar, güey Bueno, chicos, quiero que les dejen un mega genial Fabuloso, like, compartan este video en diferentes redes sociales Gracias a eso, YouTube posiciona mucho mejor mi video Gracias a las personas que se están suscribiendo a este bellísimo canal De verdad, me están ayudando Pero muchísimo, obviamente Esto es bastante buenísimo Y obviamente, así YouTube se da cuenta, hermano ¡Claro que sí! ¡Nos vemos en un próximo, querido video! ¡Bye, bye, bye! ¡Chau, bye, gente linda! ¡Tremendo video!